Bueno, estamos en la escuela número 58, que hoy cumple 75 años y acá estamos con sus abanderados, escoltas, que por supuesto no tienen 75 años. ¿Tu nombre? Ian. ¿Grado? Sexto. Sexto. Felicitaciones, señora. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cuál es su promedio? 9, 503... No, qué va. Por ahí, más o menos. Escuchame una cosa, ¿cuál es la materia que más te gusta? Todas, porque con ese promedio, todas. Y sí, bastante. O sea, la que más me gustaría sería matemática. ¡Dur! Justo, matemática. Bueno, y acá la señorita, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía, ¿y vos sos mejor? No, soy abanderada. ¿Sos abanderada? Muy bien, felicitaciones. ¿Y curso el suyo? Sexto. ¿Sesto también? Sí. ¿Y cuál es la materia que más te gusta a vos? Matemática también. ¿Todos les gustan las matemáticas, por favor? Y usted... Matemática no te gusta, decime. Lengua. Pero muy bien, ahí está. Bueno, contanos tu nombre. Alexis. Alexis, ¿y qué punto? A sexto. ¿Todos son de sexto? Sí. ¿Los? Sí, mena. ¿Y también escolta? Escolta. Ailén. Escolta. Y vamos allá, los que se nos corren para acá. Muy buen peinado, les cuento. ¿Cómo es su nombre? Dylan. Dylan, ¿y vos también escolta? Sí. ¿Todos de sexto me decían? Sí, sí. ¿Y la materia que más te gusta? Sociales. ¡Ah, qué bueno! ¿Nombre, que sientes? Rafael. Rafael. Escolta también. Luca. Seferino. 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 Ahí está. ¿Y la materia que más te gusta a vos? Sociales. Sociales también. Naturales. Muy bien. Me parece que ganaron las ciencias sociales. Bueno, pero ahora vamos a hablar un poco de la escuela. A ver, ¿cómo es esta escuela? Contanos. Es... ¿Empezaste acá siempre? Desde Jardín de Cinco. Desde Jardín de Cinco. ¿Y cómo es? Sí. Es una escuela bastante... Está... Está bastante... A ver, ¿cómo? Divertida. Divertida. ¿Y las maestras cómo son? Buenas. ¿Buenas todas? ¿Hay algunas? Algunas. Algunas. Cuéntenme algo de la escuela, a ver, ¿por qué la quieren a la escuela? No sé. A supe 75 años, díganle algo lindo, a ver. No sé. ¿Y ya? La experiencia que se nos responde desde hoy. A ver, ¿están bien felices de carril? Sí. ¿Y Felicia? Sí. ¿Y Felicia tuvo mañana o sin tu tarde? Tú no a tarde. Tú no a tarde. Bueno, chicos, feliz cumpleaños para ustedes también, porque al cumplir la escuela lo cumplen ustedes. ¿Qué les parece si aplaudimos a la escuela? Gracias. 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 Gracias.